Día a día van saliendo nuevas actualizaciones para nuestros dispositivos Xiaomi bajo la versión MIUI 11, MIUI 12.5, MIUI 12 que poco a poco la verdad es que el sistema operativo va cogiendo mucha estabilidad y la verdad es que no podría ser la excepción de esta nueva beta que ha salido para nuestro Redmi Note 9 Pro Global Estable que la verdad está muy muy bien y con muchas muchas mejoras vamos con la intro y volvemos con el video Así es chicos, Xiaomi ha liberado una Global Estable bajo la versión 12.0.1.0 para nuestro dispositivo Redmi Note 9 Pro esta vez incluye mucha estabilidad, muchas mejoras y es que no podría ser la excepción ya que muchos de los dispositivos ya se han actualizado a lo que sería Android 11 y con esta versión de MIUI En este caso Xiaomi ha liberado entonces esta nueva versión para el Redmi Note 9 Pro con Android 11 y esto sería MyPilot MyPilot es la última versión de la beta candidata a lanzarse para cada dispositivo vía OTA Entonces muy buenas noticias para los que tienen por allí el Redmi Note 9 Pro Global Estable por esta nueva versión que en unas semanas, en unos días, les va a llegar a sus dispositivos vía OTA Así que pendientes, no olviden suscribirse, no olviden activar la campanita no olviden darle like y así estarían pendientes de absolutamente toda, toda la información que vamos subiendo por acá en el canal Yo soy José Camacho de Bogotá, Colombia por favor cuídense mucho Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Suscríbete al canal!